La sangre, ¿sabes lo que es la sangre? Es un tejido vivo formado por líquidos y sólidos, compuesta por la parte líquida llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entre sus funciones destacan los glóbulos rojos que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando se sufre un corte o una herida, a estos les llamamos elementos formes de la sangre. Recuerda que son los glóbulos blancos o leucocitos y los glóbulos rojos o eritrocitos y plaquetas.